Música Hola a todos, aquí Razor, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Black Mesa Después del final tan abrupto, por así decirlo, que tuvo el anterior episodio Que había un bug por el cual cada vez que encendía este ventilador dejaba de funcionar Pues estoy investigando un poquito cuando he podido y creo que he encontrado la solución Aún no lo he probado, pero lo vamos a probar ahora mismo Por cierto, antes de nada más, antes de seguir avanzando Si oís un ruido extraño de fondo o algo así, aparte del propio ruido del juego Estoy ahora mismo calentando la comida, como quien dice, porque son las 3 más o menos He llegado de la 1 y hace nada y como quería que tuviese el vídeo para hoy Porque si lo grababa más tarde no lo ibas a tener para hoy Pues eso, me he puesto a grabar incluso antes de comer Así mientras se renderiza y tal, puedo comer luego Así que espero que no os importe que se oiga el... ¿Cómo se llama? El microondas, ¿vale? Espero que no os importe Cosas que pasan en la vida cotidiana Teniendo en cuenta que vivo en 6 metros cuadrados, como quien dice Pues normal que pasen estas cosas, una habitación de residencia Bueno, entonces lo que teníamos que hacer para evitar que ese bug sucediese Según he visto por internet Era... A ver, ¿qué puedo pasar por aquí? Era cargarnos todos los objetos que había por ahí Cuando me refiero a todos los objetos, me refiero a esto Romperlo lo más que podamos Todo lo que podamos, quitarlo Que debe de ser una especie de bug de físicas Que no entiendo por qué, porque a mí en su día no me pasó, la verdad Pero sí, parece ser que a ciertas personas a veces les pasa Y en este caso a mí me ha tocado, no lo sé Tendrá que ver por algún tipo de procesador en concreto O algo así, no tengo ni idea Por ejemplo, me acuerdo que con el juego de Mass Effect 1 Había también una especie de bug gráfico Que solamente afectaba a los procesadores AMD Casualmente lo que yo tengo Y ese bug pues impedía que se viese bien o algo así Pero bueno, en fin ¿Esto qué hace? A ver, cerrado Voy a también cargar en el videotutorial que he visto Se cargaban también todo esto Pero bueno, que las cajas estas no se rompen ¿Qué pasa aquí? Las cajas estas no se rompen Pero esto sí Yo me lo voy a romper todo No me la voy a jugar ¿Qué es eso? Es un casco Yo machaco, machaco Razor machaco Y ya está No creo que eso afecte Pero bueno Confiemos en que Me voy a cerrar por si acaso Confiemos en que El bug en cuestión Se haya solucionado ¿Esto se podría abrir o no se podría abrir esto? Pregunto ¿En serio? ¿En serio me cierra la puta puerta en la cara? ¿Y tengo que empezar desde el principio a hacer lo mismo? Joder, hostia Joder Bueno No voy a insistir tanto ahora con esto En principio Rompiéndolo así de forma un poco más a grandes rasos Como quien dice Debería de servir Que eso es lo que hacía el tío del vídeo Por lo que ¡Ay, señor! ¿En serio me pasa todo esto ahora? No te agarras a la puta escalera ¿Por qué no te agarras a la escalera? ¿Y por qué no te has...? ¡Oh, señor! ¡Qué paciencia hay que tener con estas cosas! Vale Todo roto Espero que funcione Más vale que funcione Y ahora por favor, Gordon Por favor, Gordon Freeman Por favor Vale, ahora Muy bien, ¿eh? Gordon Muy bien Ábrete puta puerta Pues nada No te quieras abrir, chica No te quieras abrir Ah, y ahora sí ¿Qué te dejo a sacar a paso? Y se cierra Pues no se cierra Coño Vale ¿Esto también se abría o esta no se abría? Esto directamente no se abría Bueno, voy a cerrar todo Y confiemos Voy a volver a guardar la partida Por si acaso pasase algo Veamos Si podemos hacerlo bien Por favor Veamos Ahí, perfecto Y ahora cruzaré los dedos Como quien dice De hecho voy a guardar la partida Ahora Mejor sí Vale Ahí estamos Oye ¿Por qué no puedo subir? De repente te quedas ahí pillado Y si esto sale bien Yo puedo quedarme aquí arriba O sea, si esto sale bien Si es tema de físicas Vale, parece que sí, ¿no? Parece que sí Antes no ¡Mira mamá! ¡Sin manos! ¡Uy, va la virgen! ¡Qué bueno! Bueno, pues ya está solucionado Era un bug de físicas Que parece ser que al poner Todo eso en marcha Afectaba de un modo Que desconozco completamente No tengo ni puta idea De qué era exactamente Pero bueno, ya está solucionado ¿Qué es lo importante? A ver No me acuerdo por cuál de todos Se salía Sinceramente Pero vamos a probar este Vamos a probar este Y veremos si es el correcto O no es el correcto Que creo que sí que es el correcto O que un montón de ellos Llevaban al sitio adecuado Ah, todos llevan al mismo sitio Me parece Es que no me acuerdo ahora mismo Ah, toma por culo Bueno, pues ya está Solucionado el primer bug No hay bug Que se resista al chico bug Bueno, eso es mentira Porque Quita, coño Anda, que no me habré encontrado Ya bugs en los videojuegos Que me han Obligado a dejar algo A medio Pero bueno Es lo que pasa Es lo que pasa En fin Continuemos Un poco como a tirones Y no sé por qué A veces va a tirones Ya dije que no debería Uy, si tanto que va a tirones Lo estáis notando seguramente vosotros Mira Ven aquí, ven Persígueme, pequeño Persígueme No, no Pero coge esto, hombre Coge esto Ahí estamos Buen chico Uy, ¿cuánto aguantas tú, no? Y muerto Ahí ya está Claro Bueno Joder Lo de bichos que hay por aquí Que yo ni me entero Que bien está oliendo Es una pizza, eh No He venido tarde de la universidad Me hubiese gustado ponerme a cocinar algo Pero precisamente Tengo algunas pizzas siempre En el En el frigorífico Por si algún día No Por si algún día Como hoy Vengo con poco tiempo Pues poder poner eso a En serio Soy así estúpido Poner eso en el microondas Y ya está Sí, pizza de microondas Es lo que tiene Vivir en un sitio que no tiene ¿Cómo se llama? No hay que activar nada Esto es que no tengo horno Como tengo horno Pues es lo que hay Cogemos esto Pero realmente no hay nada Ah, sí Hay que coger esto Y ponerlo Creo que en el otro lado Puede ser Mira, ya suena por el microondas Bueno Que se enfríe Que se enfríe ¿No había que hacer eso? Sí, había que hacer eso Aunque no recuerdo Es de dónde había que ponerla ¿Hay que ponerla aquí? No sé la verdad No, aquí no hay que ponerla ¿Dónde ponía esto? Esto hay que ponerlo a algún lado Y no me acuerdo en dónde No me acuerdo en dónde ¿Por qué esta puerta no se abre? Un señor Mi memoria me está fallando Me hago mayor En el anterior episodio Ya os demostré Ah, ahí hay que ponerla Joder, soy retrasado Aquí, coño Perfecto Y perfecto A tomar por culo Pues ya está Y nos vamos De hecho Esto ¿Habíamos estado ya aquí? ¿O no habíamos estado ya aquí? No lo sé Bueno, todo igual Ah, y tanto que habíamos estado aquí Sí, sí, sí Ya sé dónde estamos Ya me sitúo Esta es la parte Que hay un par de zombies allá abajo Efectivamente Que los maté Obviamente Pero bueno Sigamos Vamos al silo de nuevo Ay, mi nariz me pica Tenemos que volver al silo Hemos activado ahora Pues no sé qué hemos activado exactamente No me queda a mí muy claro Pero bueno Venga campeón Ahí estamos Ahí estamos Vale, menos mal Ahora si no me equivoco No tendremos que pasar por el silo O sea, por el silo como tal No tendremos que pasar por la zona En la que estaba En la que estaba el monstruo este Si mal no recuerdo Podemos hacer una especie de De truquito No es truquito Simplemente pues En lugar de meternos ahí Vale Veis que está aquí el bicho este En lugar de meternos En serio me ha pegado En serio me ha pegado En serio Bueno En lugar de meternos ahí con el bicho Y que pueda pasar eso Pues lo que intentaremos hacer Es bajar directamente Por aquí Lo cual Puede ser un poco complicado Porque no es que haya mucho espacio En serio Vale, perfecto ¿Veis? Y este sería el camino Que deberíamos de haber tomado Voy a quitar esto Simplemente para luego ¡Uy! Como se está lagando ¡Qué bien, ¿no? ¡Qué bien! Tener un ordenador De última generación Para que luego cojas esto Y se laga de forma estrepitosa Ahí estamos ¡Ay, señor! Venga Continuemos Ahora teníamos que activar Pues no me acuerdo Creo que la electricidad O hemos activado la electricidad Hasta ahora Es que nunca me ha quedado muy claro Sinceramente Pone aquí Ah, electricidad Sí La energía El power Aquí había un montón de chiquitines Y no tengo casi munición Por lo que no sé Cómo me voy a enfrentar A estos bichos O no aparecen en este mod ¿No aparecen aquí o qué? Pues no Parece que no aparecen Ahí, cargando encima Bueno, al menos hemos cogido Un montón de balas De la pistola O que eso parece No sé por qué pone Que tengo cuatro cargadores Dudo mucho que En solamente esta caja Viese cuatro cargadores Pero bueno Pues mira Sí que había cuatro cargadores Y ahí están estos Que parece que están muertos Pero no están muertos No, no están muertos ¡Ay, la Virgen! Vale, ya estamos Creo que queda uno más O dos más O ya están todos ¿Están todos? Pues entonces hay menos Que la versión original Vaya, por Dios Aquí no había nada Pero aún así No está mal Que rebusquemos un poco ¿Ves? Y nos llevamos un poquito De energía Perfecto Vale Uy, vale No te había visto Tío, hombre ¿Cómo te va? Qué bien Comiéndote ahí a la gente De puta madre Comiste ahora a la gente Hijo de puta Qué odio les tengo A esos bichos De verdad Qué odio les tengo ¿Puedo coger esto? Oh, hola Vámonos ¿Dónde me llevas, Gonzalo? A comer Bueno Esta zona Ya en su día Dije que había Diferentes formas de hacerla En diferentes formas Sí Hemos llamado Ahora a un ascensor Que va a aparecer En un momento Desde abajo Ahí lo veis Que está subiendo ¡Hostia puta! Matadme Matadme Directamente Porque no me acordaba Si recordase Que esos bichos Iban a aparecer Hubiese estado preparado Con una escopeta Y si hubiese dado Mandanga Como no estaba preparado Pues ha pasado Lo que tenía que pasar En serio Toma por culo Coño Vale Sigamos Aquí habíamos dicho Que había un poco de energía Que no nos va a venir mal Para el traje Ya siento repetirlo Pero es que Con la debida Que me habían quitado Pues casi prefiero Que me matasen Ya está ¿Veis que se le haga un montón? Sobre todo cuando está rompiendo Cajas y demás Especialmente Por la cantidad Tan increíble De De diferentes ¿Ves? La de Físicas que hay aquí Que son Está bastante bien trabajado Pero obviamente Pues Al estar Al ser un mod Pues es lo que tiene Que no No está tan bien hecho Como debería De nada Y ya está Bueno Donde me había quedado yo Donde me había quedado yo Hablando Diciendo que Iba Íbamos a llamar Al ascensor este Ay coño A ver si Aparecen estos bichos Ahí están Algunos Algunos Se lo va a comer En serio No se te ha comido Ay Y se te come el puto cadáver O sea Increíble Los cadáveres Si que los cogeis Hijas de puta Pero cuando ha pasado El otro corriendo No lo habéis cogido Simplemente lo tira No se lo come A ver No se lo va a comer Vaya tontería Bueno Aquí tenemos El ascensor Vamos a hacerlo Como deberíamos hacer ¿No? Vamos a meterlo Directamente Y veis ahí La escalerita Porque el ascensor De repente Va a dejar de funcionar Que inesperado Pero esto está un poco lejos No sé No he recordado yo Que estuviese tan lejos Y ahí deja de funcionar Vale Ah pero amablemente Te ponen aquí Una especie de saliente Para que tú te pongas Que esto En el juego original No estaba directamente Saltabas del ascensor ahí Pero muy amablemente Te ponen esto Para que puedas Montarte No mueres Si caes abajo Al menos de primeras No mueres Tardas un poquito en morirte Pero te da tiempo a salir Y esas cosas De hecho Uy casi me la meto Digo no vamos a hacerlo No Pero de hecho Veis que esto llega Hasta Hasta ahí abajo Precisamente por eso Porque está pensado Para que Si te caes Puedas salir Hola ¿Qué tal señor? Espero que nadie crea Que yo iré a encenderle El generador ¿No vas a ir? Smithers va para allá Y nunca volvió De momento Lo tuyo Volveremos a hablar Ahora Volveremos a hablar Tú, mi pistola Y yo ¿Vale? Hasta ahora Vamos a buscar A tu amigo Smithers O como le hayas llamado Que Smithers es un héroe Es un valiente Y en cambio Este hombre se nos ha quedado Atrás Cagadito No puedo Uy ¿Qué es esto? Se enciende la luz Ah what? No quería entrar por aquí yo Pero bueno Bien Sí Vale Pensaba que era por el otro lado Pero no pasa nada ¿Qué es eso? Ah es una planta Vale, vale Uy Igual que esta Que no la había visto Pues menos mal Que me quedo ahí mirando A ver que era Bueno Vamos a activar la energía Que no nos costará mucho Uy dios mío Muerto Smithers Smithers No Lo curioso es que Ese Smithers No debería de haber muerto Es decir A mí me quiere sonar Que estaba por aquí Deambulando Cuando tú te ponías A enredar en todo esto Y hacía grititos No tenía mucho misterio No hacía más cosas Vamos a ponerle la escopeta Hola Hasta luego Uy mira Otro trozo de Smithers O de lo que sea esto Qué bonito Qué panorama tan bonito ¿Veis? Baja esto A casi 16 FPS Me ponía por un momento Cuando va rompiendo cajas Entre el polvo Y esas cosas Parece que Que no le afecta Muy bien esto al juego Aquí no había nadie ¿No? Hola Smithers ¿Qué tal? Este es mi escondite No me movería Hasta que la situación Haya mejorado drásticamente Ahora vete Tranquilo Nadie se va a enterar De que estás aquí Porque ya no estás Bueno Tiramos esto Me encanta Los que se quedan encerrados Ahí en el culo del mundo O sea Estás metido En lo más profundo De las instalaciones De Black Mesa Y pretendes Que te vayan a salvar O que O salvarte en general Pretendes eso Lo veo un poco complicado Pero bueno Eso está activado ya ¿Puedo subirme ahí arriba? A ver Voy a guardar Porque me huele a mí Que voy a morir ¿Verdad? ¡Ah no! ¡Mira! Otra no Había que Darle un poco de emoción Para que la cosa Se pusiese mal ¿Verdad? Tengo que poder Pasar por ahí A ver Ah, el problema Es que me mata esto En cuanto me subo aquí ¡Hala! ¡Venga! ¿En serio? Bueno Pues parece ser que no No es factible Subirse ahí encima Bueno Pues vámonos Ya está todo esto activado Poco más hay que hacer Os he dicho que no nos iba a costar mucho Así que Sigamos avanzando Ahora echaré un vistazo A la otra sala Que había por aquí Me parece No sé si hay algo interesante No me acuerdo Pero creo que Había visto antes algo Por aquí Ah, pero está cerrado La hemos cerrado Sí No se puede acceder Ahí va Toma ahí lagazo rico Porque sí No, no, no Que no quiero irme Que no quiero ir al otro lado No quiero ir al otro lado Que era broma Que ir para allá Que no, joder Simplemente estaba huyendo del bicho Venga, ábreme Eso es Uy, la virgen ¿Qué coño? Susto de me has metido Hostia puta Joder Que no quiero irme otra vez Pero no te das cuenta Que no me he movido Que no he salido de la sala ¿Por qué me abres? ¿Qué pasa? Que si me quedo aquí Joder Encima Me quedo parado Como en plan Sin reaccionar Porque ha sido como ¿Qué? O sea, me ha costado Identificar lo que estaba viendo ¿Qué coño? ¿En serio no te has muerto De un escopetazo A quemar ropa? ¿Really? Ah, quería buguearlo Pero lo he bugueado Sí, efectivamente Porque ahora la puerta esta No se cierra y no se abre ¡Lo he bugueado! ¡Qué bien! Como me encanta buguear cosas Si veis que ahora la puerta No se abre de nuevo Porque... Ah, mira ahora A ver Puedo mover a este hombre A ver Puedo moverlo un poquito para allá Vamos a ver si contigo funciona Si con el cadáver de este hombre funciona ¿No? Bueno Mmm ¿Cómo me encanta perder el tiempo Con estas cosas, eh? Dame un momentito Que voy a probar con más Me encanta Me encanta siempre Experimentar lo de los bugs De este juego Me encanta ¡Abre, coño! ¡Abre! Vale Vamos a poner esto aquí Y vamos a poner este aquí Y este hombre Pues no puedo ponerlo ahí en medio Pero bueno Vale, ahora ¡Sí! ¡Lo he bugueado! A que así crasea, ¿verdad? A que el juego craseara así ¡Wow! Ah, vaya Por Dios Y luego Lo peor de todo Es que luego me extraño De que hago crasear los juegos Eso es lo peor de todo Que me extraño yo de estas cosas Cuando no debería Y así podemos Así me puedo pasar Todo el puto día, eh Haciendo No No, no me da tiempo Mierda No me da tiempo de salir Bueno Dejemos ya hacer el tonto Que tampoco os gustarán Estas cosas, me imagino Esa tontería Estoy aquí Resolviendo mis Mis dudas De persona Que le encanta buguear Iba a decir Buguero Pero buguero no existe Así En fin Sigamos ¿No? ¿Nunca habéis intentado Siempre buguear un juego De alguna forma? ¿O intentar Hacer que algo no funcione De la forma adecuada? Pero ya muchas veces No sé Será Algo raro Aline ha activado la energía ¿Habrá sido tú? No ¡He sido yo! ¡Ja, ja! A tomar por culo Los cagados No tienen Los cagados Los médicas No tienen Espacio dentro de Black Mesa ¿Puedo esprintar Mientras estoy En la escalera? ¿Puedo esprintar? Increíble Sí, pero creo que no corro más O sea, corro exactamente lo mismo Bueno Da igual Sigamos pues Ahora tocará cargar ¿No? Me parece Sí, en un momentico Nos tocará cargar de nuevo la zona Ahí está Y ahora Creo que no nos quedaba nada más Igual me equivoco Pero creo que no nos quedaba nada más Ahora veremos Si estoy en lo cierto O no es así Hace mucho que no juego yo a esto Venga, abre Abre, hombre Es una música triste, tío Voy a cargarme un puto alienígena No voy a hacer nada En plan No puede ser Porque es una música triste En serio No debería Quiero decir Voy a matar una alienígena No voy a Ay Ah, no Ahora no es música triste Ahora se pone la música En plan rockera Pues no ha explotado la granada Amigo No ha explotado la granada Y esto está como que un poco alto ¿No? Uff Fuck Ay, en serio En serio me estás pegando Hijo de puta En serio me ha pegado dos Porque sí Vamos a lanzar otra para allá Me ha dado dos golpetazos Porque le ha dado la puta gana Porque no me había oído en absoluto Yo sigo lanzando granadas Para tenerlos un poco entretenidos Como quien dice Especialmente lejos de mí Si puede ser A tomar por culo ya Hostia Joder Bueno Vamos a guardar la partida Yo creo que ya estaba todo ¿No? Fire Si ¡Falla! Ay, ay, ay Quemaos Hijos de perra Bueno Pues ya está No tiene mucho misterio Ya sabéis como funciona esto Ahora salimos para afuera Y nos toca tirarnos hasta las profundidades Vamos a hacer un plan Siempre me gusta hacer esto Y muchas veces que sale mal Pero siempre me gusta hacer esto Espero no morirme Que esa es otra Pero espero no morirme Que existe la posibilidad Hay ahí una Ah, vale Te voy a decir Digo A mí me quiere suena que sí que había agua también aquí Pero igualmente Te han puesto esa escalera Para que si te apetece ser un cagao Pues use la escalera Pero ya habéis visto que no Que no pasa nada Que puede saltar perfectamente Y que de hecho es más divertido Lo curioso es que Ah, vale Digo, aquí estaba el tío del revólver Vale, vale A mí me quiere suena que había un guarda con un revólver Ah, me acabo de quemar Y ahí estaba Ese tipo Sí, ese tipo de detalles Es curioso que los mantengan ¿No? Mientras otros En cambio Los olvidan Pero bueno Ahora no estaréis viendo mucho Me imagino Pero no os preocupéis Porque enseguida Veremos un poquito más Vamos por aquí Creo que hay que salir por esta zona Me quiere amisonar Sí, vale Munición Esta puerta no se abrirá No Pero bueno No importa Nosotros podemos seguir a nuestro rollito por aquí Verdad Verdad que teníamos que abrir por ahí Bueno, no hace falta ir por ahí No, no hace falta Uy, vale Una caja completamente vacía Qué bien Uy, ¿veis que hace como una especie de blur la imagen? Bueno, no es un blur Es como un granulado Sí, lo correcto sería decir un granulado Ese granulado Que se ha puesto ahora Misteriosamente Hace referencia a la Si se nota Yo creo que lo estaréis notando Que es como una especie Bueno, no sé Si no lo estáis notando Pues Yo lo noto Desde luego Igual con el tema de YouTube La calidad que ofrecen los vídeos Igual no se nota tanto Pero sí Hace referencia a que hay radiación cerca Y simplemente pues eso Que hay que andarse con cuidado Dudo mucho que en la vida real Si hay radiación cerca Pues Veamos todo más granulado Pero sí Es algo curioso que En muchos juegos en los que hay Radiación Cuando Entra en juego ese componente O eso ¡No! ¡No! En serio Voy a morir No voy a morir O sí voy a morir Porque no puedo salir ¿Qué pasa? Me he quedado atascado Ahí voy a cargar la partida De verdad Me acabo de caer De forma Tonta No Tontísima Me acabo de caer Bueno Parece ser que el último punto de cargado Que había puesto Era este Parece ser Bueno no pasa nada Tampoco ha avanzado demasiado Ahora me volveré a curar Y ya está No tiene mucho misterio Decía que en un montón de juegos Bueno en un montón No sé El primero que se me viene A mi malamente Es Rust Por ejemplo Os acordáis de Rust Aquel título Que subí durante una temporada Al canal Y demás Ahí también había radiación Y cuando te acercabas A la radiación También se ponía este típico Granulado Sí Esa distorsión Que en realidad Es un granulado Pues no sé por qué No sé si Hay alguna regla No escrita Que asegura que La radiación Va con eso Pero bueno Vamos a curarnos Nos quedaríamos en 75 Y esto a 100% Bien Perfecto Y ahora Si puedo andarme con un poco más de cuidado Y no ser No ser tan torpe Como suele ser Habitualmente O si acaso Voy a guardar la partida de nuevo Algunos seguro que me dirán Pero por qué No guardas así Si hay un botón de guardado Rápido Me da igual A mi Me da igual No me importa eso ¿Pero tengo que ir? Por cierto que no me acuerdo Tengo que ir por abajo ¿No? ¿Verdad? Tengo que ir Por aquí Eso es Tengo que ir por aquí Ahora aquí Arriba Ay coño Súbete Eso es Y ya Vamos a estar a punto De salir de esta zona Vale Esto lo teníamos que acercar Aunque no es del todo necesario Vamos a intentar hacerlo En plan valiente Claro que sí En plan valiente Hombre Porque lo suyo Es que saltes Bueno no es que saltes Sino que avances directamente Es decir Ay joder Que no quiero Ahí Lo suyo es que ¿Ves? Esto ¿Dónde está? Ah esto debería de acercar Una zona a la otra Pero Deberíamos de Ay no ¿Por qué no me he agachado? Pero sí que se puede Sí que se puede Hombre que sí se puede Que le he hecho yo infinidad de veces esto Sí que se debería de poder Y tanto ¿Ves? Te hace un poco de daño Pero mola más hacerlo así Que de la otra forma En fin Continuemos Cargando Vale Lo dejaremos Dentro de nada De hecho igual lo dejamos ahora mismo Que llevamos ya 28 minutos Y tengo un hambre Y que me muero Que son las 3 y media ya Y yo sin comer Las 3 y media Luego Que no me da el tiempo Pues normal que no me dé el tiempo Con tantas cosas que hago Pero bueno Vamos a ver dónde nos dejaba esto Ahora esto sé que venía abajo Me parece ¿no? Efectivamente De hecho Veis que aquí hay una Un cambio de textura En esto Veis que hay una especie De cambio de textura ¿Por qué será ese cambio? Aquí está el cambio de textura ¿Lo notáis? Que este color No es el mismo que este color ¿Por qué no es el mismo color? Porque se viene abajo Efectivamente No tenía mucho misterio ¡Ay! ¡Madre! ¡Coño! Pues lo vamos a dejar aquí En su día ¡Ay la virgen! En su día Me acuerdo que también Este episodio de Jalef 1 También casualmente Lo dejé en esta zona Así que no nos viene mal Dejarlo en el mismo punto siempre Pues bueno Espero que os haya gustado Gracias por haberlo visto Se felices Y mañana nos vemos Con otro episodio más ¡Nos vemos!